Te quiero, corazón Siento la suerte, me voy a morir Siento que te tengo, corazón Mi camino no voy a seguir Sin ti me amo, soy yo Que el cielo se destino Pero ahora en mi vida Ya no puedo ni dormir Sin ti me amo No quiero tocarme, soy yo Y ahora vivo un desenfreno Tu mejor es el control Siento y fuiste a mi lado Ya no puedo ni dormir Vivo en un infierno desolado Porque tú no estás aquí Cuando estás aquí solamente Quiero vivir con mi amor Y si no puedes ver Hoy no me sufres y voy Solo quiero Tener el corazón Y solo quiero Baby, sentirme cerca Y si no puedes Para mí es un reba Y solo quiero Baby, corazón Vivo en un� Vivo en un Vivo en un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!